Llegó el momento de disfrutar novelas, series originales, deportes en vivo y mucho más en español. Ahora en Verizon obtén un año, sí, un año de VIX Premium por nuestra cuenta. Además, una gran oferta en el Samsung Galaxy S24. Visita tu tienda Verizon hoy. Para clientes que agreguen una línea de smartphone nueva en MyPlan y que no tengan una suscripción VIX Premium actual, cangela a través de Verizon Plus Play hasta el 10.29.24. Después del periodo promocional de 12 meses, la suscripción se auto-renovará por $6.99 por mes más impuestos a menos que canceles antes de la renovación. Cancela en cualquier momento en el panel de control de Plus Play. Se aplica en términos adicionales. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Buenas tardes, caballeros. Pues mira, va a sonar a coincidencia, pero es la primera vez que vengo a una pescadería sin ir de la mano de mi madre. ¿Cuál sería en este caso el pescado más fresco que tiene? La verdad es que aquí vamos a poner el pescado al día. Las pescaderías pequeñas compramos más o menos al día. Pero bueno, gallos, pescadillas, merluzas, boquerones, macaraditos, lo que quieras, no hay problema. ¿Y su pescado de dónde proviene? Sobre todo de España, yo tengo pescado de España. Del norte, del sur, el boquerón, por ejemplo, del sur, y del norte el gordo, depende. El emperador, yo tengo un emperador fresco de Vigo, que eso no lo tiene prácticamente nadie. Pesca de pincho de anzuelo del norte también, de Coruña. En fin, cada pescado su... De España sobre todo. Y si yo quisiera, por ejemplo, comprar pescado tanto para freír, hornear, hacer a la parrilla, para cada una de esas opciones a la hora de cocinar el pescado, ¿cuál me recomendaría? Depende, para freír cualquiera, boquerones, sardinas, bacaladitos, cualquiera vale para reír, los salmonetes de roca que tengo, pesqueras de roja, cualquiera. Para hornear tienes rodaballo, tienes rape, tienes mero, tienes corvina, lubina, dorada, salmón también vale para el horno, en fin, hay mucha variedad. Y a la hora de comprar el pescado y tenerlo en casa, ¿qué me aconsejarías para almacenarlo y poder conservarlo en buen estado? Pues sobre todo de más frío de la parte de abajo de la nevera y a poder ser en un recipiente que tenga un escurridor, para que el agua que suelte no afecte al pescado. ¿Cuál es la mejor época del año para comprar ciertos tipos de pescado? Depende de qué pescado, por ejemplo ahora empieza el bonito del norte, empieza el bocarte o el boquerón, también del norte, hace unos meses ha estado la caballa, que se ha terminado, sardina también ahora viene buena, la sardina colocada del norte, todo tiene su temporada, depende. Acercarse a una pescadería y tomarse el tiempo de preguntar y hablar con el pescadero o la pescadera, como escuchábamos, es hoy en día casi un acto revolucionario. Acabamos comprando lo de siempre, una dorada, una alubina, una rodaja de emperador, sin saber realmente ni de dónde vienen, ni cuál de ellos está de temporada, ni qué tipo de preparación es preferible para cada caso. Cristina Pareja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Laura. Escuchábamos a nuestro compañero Miguel en la pescadería La Perla, en el barrio de La Latina, en Madrid, preguntando por lo más básico, ¿no? Pero, sin embargo, cosas que muchos consumidores desconocemos. Retomamos una semana más este rato de radio, de cocina, seguridad alimentaria y nutrición. ¿Tú crees que sabemos todo lo necesario para elegir un buen pescado en una pescadería? Pues yo creo que no. Nuestro compañero Miguel estaba muy despistado, pero yo creo que el pescadero le despistó aún más. El pescadero nos prepara la pieza, ¿no? Y le hemos dicho que el método de cocción es este, a la plancha. Pero, ¿y si nos lo dices? ¿Cómo te lo prepara? ¿No te fijas en la etiqueta? ¿Te lo llevas sin saberlo? Claro, ¿cuál es la mejor manera de cocinarlo? Todas estas dudas nos surgen constantemente. Sí, tenemos muchas dudas, aunque parezca algo bastante sencillo. Más ahora todavía en pleno verano, cuando la conservación del pescado es importantísima para asegurarnos una buena seguridad alimentaria. ¿Qué dirías tú que es lo primero que debemos hacer cuando queremos comprar cualquier pieza de pescado? Lo primero yo creo que es leer la etiqueta que tienen todas las especies y ver de dónde provienen, saber si está congelado. Fijarnos en la frescura, esto se ve a simple vista, los ojos deben ser frescos, transparentes, cristalinos, las agallas rojizas y si están descoloridas es síntoma de que el pez está envejecido y un puesto ordenado que huela a mar. Hay que tener especial cuidado con el anisakis porque muchos pescados frescos lo llevan y ni siquiera lo podemos captar a simple vista, lo podemos ver. Es muy peligroso y genera lesiones en el tubo digestivo bastante graves. Pues Cristina, si te parece, vamos a saludar a Javier Garaz, secretario general de Cepesca. Javier, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Un saludo, muchísimas gracias. Qué alegría hablar con vosotras de este tema tan bonito. La verdad que sí, que sí. Y sobre todo, tanto por la parte de lo que nos llevamos a la boca, como la parte de la seguridad alimentaria. Estamos hablando de pescado, de transporte, de conservación. Vamos a empezar un poco por lo importante. Javier, ¿cómo nos aseguramos de que la pieza que nos ha llegado al supermercado y que nos interesa comprar ha seguido una correcta conservación? Se me estaba haciendo la boca agua escuchando al pescadero explicar lo que se podía tomar en el día de hoy. Pues mira, en el mundo de la pesca, igual que existe en otros sectores primarios, existe la trazabilidad. Y es importante que desde el punto de origen hasta el punto de venta final esa trazabilidad se garantice. Y eso se manifiesta al final con el etiquetado que cada producto tiene la obligación de tener al lado del mismo. No solo el precio, sino también esa etiqueta donde te viene el origen, te viene de qué forma se ha capturado, o si es de pescado o es de acuicultura, si es fresco o si es congelado. En fin, una información que es básica e imprescindible para que los consumidores puedan saber qué es lo que van a comprar. Y en caso de duda, preguntarle al pescadero, que normalmente está bien informado sobre la materia. ¿Cómo llega el pescado hasta ahí? Pues en España tenemos la suerte de tener más o menos 8.500 barcos. Los tenemos de bajura, que más o menos pescan en el día, van y vuelven en el día. Y es un pescado fresco que se vende en la lonja y que una vez que se ha transportado hacia el punto de venta final, se vende o esa misma tarde o al día siguiente. Tenemos productos refrigerados, que se ha capturado, por ejemplo, en aguas de gran sol, donde están 10-12 días pescando, pero con un método de conservación muy bueno con hielo, prácticamente a cero grados, y que permite que el producto llegue en perfectas condiciones. Y luego tenemos flota que pesca en terceros países y en alta mar, que ya directamente lo congela a bordo. Son barcos más grandes, lo congelan a bordo, tras el proceso dentro del barco de visceración o de lo que corresponda. Eso, una vez que se desembarca en los distintos puertos, se vende, ya sea o viene en las lonjas tradicionales, con mayoristas, pasando luego por el transportista y el detallista, la pescadería de toda la vida, o también a través de los nuevos canales, bueno, nuevos, los canales de distribución de la grande superficie, que tienen su propia red logística o la de terceros. Y que también tienen que garantizar que durante todo ese transporte de la mercancía, el producto está bien refrigerado. Es importantísimo el mantenimiento de la temperatura. Y una vez que llega a la pescadería, pues también ahí tiene que estar en hielo, tiene que estar bien conservada. En los barcos, sobre todo cuando hablamos ya de pescado refrigerado y pescado congelado, es muy importante la labor de evisceración del pescado, de quitarle las vísceras, porque, hablando del tema que mencionabais del anisaki, es el método más efectivo de lucha contra el anisaki, que no deja de ser un parásito que está ahí, desgraciadamente, y que puede encontrarse en determinadas especies, pero que lleva toda la vida. El problema es que ahora quizás se ha hecho un poquito más famoso, porque como se ha puesto de moda al comer los pescados crudos, pues eso hace que nos demos más cuenta del anisaki. Porque si lo comemos como lo hemos comido toda la vida, ya sea cocido, frito, al horno o a la plancha, el parásito se destruye. Y sobre todo cuando alcanzan los 60 grados de temperatura, que es más o menos la temperatura mínima que utilizamos nosotros para cocinar. Javier, en este proceso que decías de desvisceración, ¿qué se hace con las vísceras? ¿Se vuelve a tirar al mar? ¿Se aprovechan de alguna manera? Porque también pueden estar intoxicadas de alguna forma, si el anisakis está ahí dentro. Sí, las vísceras tradicionalmente se ha tirado al mar, porque no había espacio en los barcos. Lo que se está trabajando en los últimos años es en ver cómo se puede, primero, intentar limitar que entren de nuevo vísceras con parásitos al mar. Y ahí se están realizando desde hace ya varios años la introducción de determinados equipos a bordo con una tecnología que neutraliza o inactiva el parásito que está presente en las vísceras y que permite que, en su caso, estas vísceras puedan ser desechadas al mar sin que genere ningún problema. Lo que pasa es que no es tan fácil como yo lo estoy diciendo porque los equipos, al estar en el mar, pues sufren en ese medio tan corrosivo, sufren humedad, oxidación, en fin, no es tan sencillo. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que, desde el punto de vista científico, no hay unanimidad entre los científicos sobre si tirar las vísceras con anisakis al mar sigue afectando negativamente o no. Por ejemplo, hay un estudio de ACTI, del organismo científico del País Vasco, que concluye que no existe realmente evidencia que confirme que los parásitos presentes en esas vísceras que se vuelven a tirar al mar entran de nuevo en la cadena trófica y que generan un mayor número de infestaciones en el pescado. Y te hablan de otros posibles factores como puede ser el cambio climático, la temperatura del agua, la mayor presencia de cetáceo, porque están muy protegidos. Con lo cual, bueno, eso, de todas formas, es ACTI. Y lo que hacen, como decían nuestros barcos, la gente de nuestros barcos, es intentar cuidar al máximo el producto para que no llegue el parásito al punto de venta final. Si llega, que desgraciadamente ocurre, pues la clave es seguir las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que son muy sencillas. En resumen, si lo vas a cocinar, como yo decía antes, como toda la vida, no te preocupes, el parásito se va a morir. Eso sí. Si lo vas a tomar crudo o estás sometido a preparaciones que no matan el parásito, como puede ser boquerones en vinagre, pues entonces la recomendación es congelarlo. Congelarlo en casa, en un frigorífico que alcance una temperatura de menos 20 grados o inferior, que normalmente los que tenemos en casa alcanzan esa temperatura, y mantener el producto congelado 5 días. Y a partir de ahí, pues ya se puede cocinar sin ningún problema o tomar crudo sin ningún problema. Y con esto vamos a tener la garantía de que el parásito está muerto y que no va a tener ningún problema. Hablabas de los grados de nuestros congeladores, de la temperatura que tiene que seguir el producto. En todo este proceso que nos comentabas al principio, ¿hay algún cambio de temperatura? ¿Hay algún momento específico en el que haya que tener más cuidado? Porque si se congela, se ultracongela, para que luego esa cadena de frío de alguna manera no se rompa. Imagino que también hay un esfuerzo por mantener la temperatura constante durante todo el proceso. Por supuesto. El mantenimiento de la cadena de frío desde el primer momento que se captura hasta el punto de venta final es fundamental. Y además es la mejor herramienta para controlar el parásito, ya que en su caso, si se aplica bien, pues retrasa la migración desde las vísceras hasta el músculo, que es lo que puede ser problemático. Si estás en las vísceras, normalmente las vísceras no te las comes, con lo cual no genera ningún problema. Pero en el momento que pasa el músculo es cuando ya puede generar problemas si no has tomado las precauciones que yo decía antes. Y la clave es mantenerlo siempre a una temperatura cercana a los cero grados, a temperatura de fusión del hielo. Y desde todo momento, digo desde el barco hasta que llega al punto de venta final, incluido en los equipos de refrigeración de las salas de trabajo, en los vehículos de transporte o en las pescaderías finales donde se vende. Pues Javier Garaz, secretario general de C.Pesca, muchísimas gracias por haberte acercado a Código de Barras. Espero que estés disfrutando del verano y que disfrutes también del buen comer, del pescadito que puedas comer estos días. Un abrazo grande. En Sanlúcar de Barrameda, que es donde yo estoy y se disfruta del verano. Como nadie, disfrutad comiendo pescado y marisco que seréis más felices. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Oye, me falta mi parte favorita. ¿Qué receta de pescado nos llevamos hoy? Te he traído una que te va a encantar. Madre mía. Vamos a ver, venga. Pez loro en salsa de tomate blanco. Pez loro. Pez loro. También se llama pez galán. Se llama lorito. También tiene muchos nombres. Y es un pez precioso. Pequeñito, de 10 centímetros a 20. Suele ser de ese tamaño. Y es un pez muy fácil de cocinar. Lo bonito de esta receta es en la salsa. Que es una salsa blanca de tomate. ¿Blanca de tomate? Blanca de tomate. ¿Y qué lleva? Pues la salsa se hace de esta manera. Trituras cuatro tomates rama. Los mezclas con medio vaso de agua y los dejas calentar muy suavemente. En cocina decimos que esto es clarificar. Pero no voy a complicar a la gente. Vale. Simplemente es cocinarlo lentamente. Ese agua con el tomate triturado para que el resto, la parte sólida del tomate, suba a la superficie. Se retira y coges nada más que el agua del fondo del tomate que tiene todo el sabor. Ese agua se filtra por un colador fino y se mezcla con una cantidad proporcional de nata. Yo he puesto en la receta, la tengo que publicar, 200 mililitros, que a lo mejor es mucho, pero es mejor echar poco a poco para no pasarte, ¿no? Calentar eso. Sal pimentar, porque eso tiene que llevar sal, es una salsa. Sal, pimienta blanca y calentar lentamente hasta reducir a la mitad. Y tienes una salsa cremosa, muy rica, para colocar en la base de tu pez luro. Qué bueno, Cris. Cristina Pareja, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros en Código de Barras. Y ya sabes, nos escuchamos la semana que viene. Muy bien. Muchas gracias, Laura. Llegó el momento de disfrutar novelas, series originales, deportes en vivo y mucho más en español. Ahora en Verizon obtén un año, sí, un año de VIX Premium por nuestra cuenta. Además, una gran oferta en el Samsung Galaxy S24. Visita tu tienda Verizon hoy. Para clientes que agreguen una línea de smartphone nueva en MyPlan y que no tengan una suscripción VIX Premium actual, canjela a través de Verizon Plus Play hasta el 1029-24. Después del periodo promocional de 12 meses, la suscripción se auto-renovará por $6.99 por mes más impuestos a menos que canceles antes de la renovación. Cancela en cualquier momento en el panel de control de Plus Play. Se aplican términos adicionales. ¡Gracias!